Como es tradicional, FIDAE cuenta en su programa con un show aéreo donde naves de todo el mundo muestran a los miles de visitantes sus destrezas. Durante el evento de 1998, más de 130 aeronaves surcaron los cielos santiaguinos. De esta manera, se puede apreciar que tras cada evento, los aviones de defensa van desarrollando mayor potencia y maniobrabilidad, lo que se traduce en espectacularidad acrobática, mientras en el campo de la aviación comercial se logran récords cada vez más sorprendentes en alcance. La amplitud y variedad de la muestra aérea permite satisfacer los intereses y gustos más exigentes. El visitante puede asombrarse con el vuelo de aparatos deportivos, ultralivianos y otras máquinas de ingeniosos diseños y tecnología. Es así como nuevos aviones y versiones mejoradas de todo tipo de aeronaves demuestran en el aire las capacidades industriales y tecnológicas de un país.